Con el objetivo de cumplir con la cobertura de mayor cantidad de personas adultas y adultas mayores con las vacunas completas, el Hospital Regional Daniel Alcieles Carrión ha programado una jornada de vacunación para el sábado 7 y domingo 8, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en las instalaciones del Nosocom. Estos días 7 y 8 de noviembre, el Ministerio de Salud ha programado la Jornada Nacional de Vacunación con un esquema de vacunación y vacunación segura para toda la población, incluyendo niños, adolescentes, gestantes, adultos y adultos mayores. El Hospital Daniel Alcieles Carrión va a tener un puesto fijo en el mismo consultorio o estrategia sanitaria de inmunizaciones, el cual vamos a vacunar exclusivamente a las personas adultas y adultas mayores. ¿Qué vacunas vamos a poner? Vamos a colocar la vacuna de la influenza, que va a estar programada para los pacientes de 5 a 59 años de edad, personas con comorbilidad y a los pacientes adultos mayores, o sea, mayores de 60 años. Se les va a colocar la vacuna del neumococo, también de preferencia a los pacientes adultos mayores de 60 a más años. Se va a colocar la vacuna antiamarílica a todas las personas de 2 años a 59 años. La vacuna de dipteria y tétanos, que vacunamos en 3 dosis, la primera dosis en el primer contacto, la segunda dosis a los 2 meses y la tercera dosis a los 4 meses de la segunda dosis de aplicación. Esta vacuna se va a colocar a las personas de 16 años hasta los 49 años. Las vacunas se les aplicarán a los interesados contra el neumococo, vacuna antiamarílica, contra la influenza, hepatitis, dipteria y tétano, los mismos que serán registrados en el Sistema Nacional de Inmunización, ya que algunas vacunas necesitan 2 a 3 dosis más. La vacuna de la hepatitis también se coloca 3 dosis, que con una frecuencia de cada mes, la primera dosis, la segunda al mes y la tercera al mes. Luego vamos a colocar también la vacuna de sarampión y rubiola. Acá colocamos la sarampión y rubiola de 5 años a 49 años. Estas vacunas que tienen 3 dosis se tienen que colocar secuencialmente. Hay pacientes que vienen a ponerse una sola vacuna y luego se vienen después de 2 o 3 años para ponerse la segunda vacuna. Entonces la vacuna no es efectiva. Tenemos que cumplir el calendario de acuerdo a las dosis que nos están indicando. Se les va a vacunar y se les va a entregar una tarjeta para continuar las vacunas que deben seguir de acuerdo al cronograma de la vacunación. Victoria Machicao Borda, enfermera coordinadora de la estrategia de inmunización, hizo un llamado a la población adulta a asistir a esta importante jornada, ya que refiere que las vacunas son la mejor manera de prevenir distintas enfermedades y desarrollar anticuerpos.